¡Hola, la niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, el día de hoy, ¿qué creen? Les traigo ese videíto que ya lo tenía súper pendiente. Y es que hace unos meses, sí, ya tal vez un mes y medio más o menos, les publiqué un post en mi Instagram. Por si acaso se les haya olvidado, les voy a dejar mi Instagram aquí, como me pueden encontrar. Y bueno, en ese post yo les había mencionado, o bueno, yo les había publicado una foto de casi todos los suplementos que yo consumo. Y algunos de esos suplementos también los consume mi esposo, que yo no los consumo. Les había pedido en ese post que me dejaran todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Y cabe recalcar, mis amores, antes de empezar a responderles que yo no soy médica, ni tampoco he estudiado nutrición, ni nada de eso. Lo que yo sé, lo he venido aprendiendo al pasar de los años, al pasar del tiempo, probando cosas que tal vez a mí no me hagan bien, pero a ustedes sí. Y yo más o menos les voy a dar como que esas pautas para que ustedes a partir de ahí puedan saber lo que es un suplemento. O sepan qué deben tomar, qué no pueden tomar, o qué les puede quedar bien y qué no les puede quedar bien, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Así que, mis amores, vamos a empezar a responder todas sus preguntitas. La primera pregunta viene de DiosLove33. Ella dice, siempre he sido muy delgada y me gustaría aumentar mi masa muscular, pero dicen que las proteínas con el tiempo me harán daño. ¿Es cierto o no? Obviamente, ninguna proteína te va a hacer daño. Lo que sí es que existen diferentes clases de proteínas. Proteínas con lactosa y proteínas deslactosadas. Tienes que tener en cuenta que tu cuerpo necesita siempre los tres macronutrientes. Proteínas, carbohidratos y grasas. Más o menos lo vamos a poner como en un pequeñito ejemplo, porque, bueno, no a todos les va a caber este mismo ejemplo, pero es lo más fácil para poder explicar que la proteína no es dañina para tu cuerpo. ¿Por qué? Vamos a poner en un ejemplo que tú estás comiendo pollo. A menos de que seas alérgica al pollo. Muchísimas de las cosas que nosotros comemos tienen proteína. Pollo, pescado, atún, huevos. Nada en exceso es bueno. Siempre tu cuerpo tiene que estar nutrido y tiene que llevar todos, 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 cabe la redundancia, los nutrientes necesarios para que tengas energía, para que puedas dormir, para que puedas absorber o retener todas las cosas que vas aprendiendo día a día. La proteína no es mala. La proteína lo que va a hacer es que tú, te va a ayudar para que tu músculo crezca, para que tu músculo se mantenga. Eso dependiendo también de la meta a la que quieres llegar, tanto sea aumentar masa muscular o, este, mantener tu masa muscular o hacerte un poquito más delgada. Dices que eres muy delgada. En este caso sería aumentar tu masa muscular y, de por sí, cuando las personas, este, queremos que nuestra masa muscular aumente, debemos, este, consumir mucha más proteína de la que nuestro cuerpo necesita. Un ejemplo, una persona, si pesa 120 libras, va a necesitar consumir 120 gramos de proteína al día. Eso es más o menos lo básico que puedes, este, que se puede ver a simple vista. Es lo que, lo que tu cuerpo necesita. Pero si tú pesas 120 libras y consumes 120 gramos de proteína, te vas a mantener. Pero si pesas 120 libras y consumes 150 gramos de proteína, pues, obviamente, tu masa muscular va a crecer. Pero eso, ojo, eso sí tengan mucho en cuenta, mis amores. Tienen que también medir o, este, mantener su rango de grasa para que no, el volumen de grasa no suba más que el volumen del músculo. Ok, mis amores, la siguiente pregunta nos hace Kathy Campo 07. He oído que te hace subir de peso. Yo, eh, me supongo que se refiere a la proteína o a los suplementos en general. O dan un efecto rebote. ¿Qué es lo que te hace exactamente en el cuerpo? Yo quiero bajar un par de kilos y de ahí mantener mi peso. ¿Podría tomar eso o no es necesario? Saludo desde Perú. Saludos a todas las chicas y chicos que me ven desde Perú. Este, refiriéndome a tu pregunta, este, depende mucho a lo que te quieres enfocar. Como siempre les digo, la base de todo es la dieta. 70, 80% de tu meta va a ser enfocada a la dieta. Si es que quieres subir, si es que quieres bajar, si es que quieres mantenerte. El 70% es dieta y el resto es ejercicio y suplementos. Ningún polvo, ninguna vitamina, ningún suplemento que te tomes va a ser magia. ¿Por qué? Porque esto es simplemente una ayudita que te da para el resto de cosas que tú vayas haciendo. Sí, es verdad que muchas, muchas, muchas personas se enfocan a que no es necesario con la alimentación puedes mantenerte y todo eso. Sí, sí es verdad. Porque no es necesario que tomes tantos suplementos o que si no tomas proteína no vas a poder llegar a tu meta. O que si no tomas creatina o cualquier cosa. O si no tomas quemadores no vas a poder bajar de peso. No, no es necesario. Pero sí ayuda muchísimo. Yo te recomiendo si es que quieres bajar de peso. Haz una dieta equilibrada con un consumo de calorías o un déficit de calorías menor al que necesites. La siguiente pregunta hace CamilaAndrea757. ¿Lo que tomas te hace subir de peso? ¿Trae efectos secundarios? Como les repito mis amores, todo en exceso es malo. El ejercicio en exceso es malo. El no alimentarse correctamente obviamente es malo. El consumir demasiadas cosas como por ejemplo demasiadas frutas, demasiado carbohidrato. Todo en exceso, todo en exceso es malo. Pero si tú sabes equilibrar una vez más, si sabes equilibrar tanto tu dieta como tu ejercicio. Pues vas a llegar al peso o a tu meta ideal. A lo que te refieres de que si lo que yo tomo me hace subir de peso, relativamente no. Porque me mantengo como que yo hago la dieta flexible en donde yo puedo comer todo lo que yo quiera. Pero con la diferencia que tengo que pesar absolutamente todo lo que como. Después de ya muchos años tu mente se acostumbra y más o menos tú te das cuenta de todo lo que estás consumiendo. Y de lo que estás consumiendo de más y de lo que estás consumiendo menos o de lo que te falta. ¿Trae efectos secundarios? Muchas veces el consumo de demasiados suplementos sí te puede traer como que ciertos efectos secundarios. Como por ejemplo afectar a tu hígado, a tu riñón y a muchas otras partes de tu cuerpo. Si es que tú no lo sabes hacer de la manera adecuada. Tienes que consultar a un médico en el caso de que tengas alergia a uno u otro compuesto de ciertos suplementos. Es mi recomendación. Si las cosas se hacen como se deben, nada te puede causar ningún mal en el futuro. Bueno mis amores, muchas personitas me preguntaron que si es que los consumo antes o después del entrenamiento. Esta pregunta me la hizo Mika Benítez y también Doso Gasten Team. Hay ciertos suplementos que debes consumirlos antes de entrenar, ciertos suplementos que los consumes durante el entrenamiento y otros después. Por ejemplo, el pre-workout lo consumes antes de entrenar, 30 minutos antes. ¿Para qué? Porque el pre-workout tiene cafeína, tiene taurina y esto hace que tu cuerpo se acelere y tengas mucha más energía. Los suplementos que tomas mientras entrenas pueden ser por ejemplo aminoácidos o como el típico Gatorade que también se lo puede llamar como un suplemento durante el entrenamiento. Que te va a dar más energía, te va a mantener más activa, va a ayudar a que tu cuerpo esté como que más, no sé, más enfocado. Y este, el último suplemento que bueno, ese es mi orden, este, es la proteína. Yo tomo proteína, más creatina y más colágeno, así que este, me hago un shake con proteína, leche de almendras, colágeno y creatina. Este es mi orden, hay personas que lo pueden hacer diferente como por ejemplo la creatina, la toman en las mañanas, todos los días en las mañanas, pues esto ya depende. Pero si el pre-workout, obviamente es pre-workout antes de entrenar, el, el, igual el que haces durante el entrenamiento, pues ya les digo, puede ser un amino, un energizante muy leve para mantenerte como que muy despierta mientras entrenas. La siguiente pregunta la hace Samantha BG, 9, 9, no, 9, 9, dice que comenzó a ir al gimnasio hace una semana y no sabe qué tomar para subir, este, su masa muscular. Tres cosas súper importantes. Primero, la alimentación. Segundo, si, como les dije en dos, tres preguntas anteriores, si es que tú, más o menos tu peso es como 150, 120, depende de las libras. Lo que hacen que pese es la cantidad de proteína que vas a tomar y esta es la que te va a ayudar a aumentar la masa muscular. También no se excedan mucho en los ejercicios, no quiere decir que están en un maratón en el gimnasio. Hagan sus ejercicios, traten de hacerlos con poco peso, este, y la técnica que sea la correcta para que no haya lesiones, para que este, su músculo crezca. Y, bueno, para mí, hay una parte, este, que, que yo la utilizo muchísimo que es la hipertrofia muscular. Y esto es cuando tú, este, sobrecargas a tu músculo como de ejercicio o, en este caso, de repeticiones. No sé si ustedes han sentido, las chicas que van o los chicos que van al gimnasio cuando su músculo les empieza a quemar. Esto es hacer hipertrofia muscular, es cuando empiezas a romper los ligamentos que tiene el músculo y esto te ayuda a que tu músculo vaya creciendo. Pero esto no se lo hace de la noche a la mañana. Esto lleva meses, incluso años, y como siempre les digo, acompañada de una buena alimentación. Y, bueno, mis amores, la última pregunta me la hace Diana Mars, guión bajo once. ¿Es verdad eso que dicen que, que dice la gente que si tomas, obviamente, proteína, ya después de un tiempo lo dejas de tomar o llega el mentado rebote y engordas mucho más? Este, que dice, esa es mi mayor duda. Saludos, Diana. Este, el mentado rebote que todo el mundo dice, eso, mis amores, no existe. Lo que pasa es que hay muchas, muchas, muchas personas que se someten a dietas que son muy difíciles de mantener. ¿Vas a llegar a un tiempo en donde vas a bajar de peso? Eso sí, es cierto, vas a bajar 10, 20, 30 libras. Pero, aquí lo que tienes que enfocarte es no bajar todo ese peso de golpe. Porque los cambios bruscos no solamente van a dañar, este, tu, tu, tu aspecto físico, sino también tu aspecto interno. ¿A qué me refiero con el aspecto interno? Cuando tú haces dietas muy, muy, muy fuertes, lo que haces es, lo que vas a hacer o vas a provocar en ti es que tu metabolismo falle. Y cuando esto empieza a suceder, empieza a haber los estrenimientos, que es una de las mayores causas, este, de que tú empieces a subir de peso. No vas a eliminar todos los líquidos, vas a empezar a retener líquido. Hay mucha, mucha controversia con esto de que si es agua o es grasa o es músculo lo que tiene mi cuerpo cuando me peso. Y, como les digo, no es que existe el rebote. Lo que pasa es que empezamos a hacer dietas que son muy difíciles de seguir a lo largo de la vida. Porque cuando tú empiezas, esto es un estilo de vida. No es que vas a hacerlo tres meses y después vas a tener el cuerpo que quieres y vas a volver a tu vida de antes. Obviamente vas a volver a subir de peso y eso es a lo que le llaman el mentado rebote o de nuevo volví al peso o estoy más. Y es esa desesperación de volver a consumir las cosas que cortaste de raíz como pan, como dulces, como cosas así que hay a muchas personas que nos gustan. Y yo por eso, este, amo la dieta que hago porque de verdad me ayuda mucho a como a mantenerme. Y de vez en cuando, pues, tienes algo dulce, algo salado, algo que te gusta. Y eso te ayuda a mantenerte como que en un mismo peso, subir o bajar, pero de forma medida. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Si tienen más preguntas, no duden en dejarme aquí abajito en los comentarios. Regálame un like a este video si te gustó. Sígueme por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. También tengo mi canal de vlogs. Todos los links están aquí abajito en la caja de informaciones. No te olvides de compartir este video con todas las personas que puedas. Y si es que tienes a alguien que conozca y necesita ayuda, menciónale de mi canal. Invítalo a que se suscriba y no te olvides de darle click a esa campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.